Hola, ¿qué tal? Más de Let's Play There, Roms or Roars Ok, la última vez nos quedamos aquí Ventimos el primer castillo Así que vamos a comenzar con el nivel No sé qué nivel sea Tiene... Toma perra ¿Quién sabe qué es eso? Ya no me acuerdo Oh fuck, oh fuck What the fuck Ah shit Creo que necesito esta capita Dame, 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 dame Mua perra Vamos, vamos Aguas con esa cosa ¡JESHI! Vamos a ver si aún me acuerdo cómo es ¡Fuuu! ¡Wii! ¡Ja, ja! ¡La pelas! ¡Wow! Vamos a ver ¡Pum! Oh, espera, espera, espera Me acuerdo que subo, pero necesito algo Vamos a regresar a ese A ese tubo Wow, apenas llego Mira Que carajos Que carajos Ah, bueno Bien Vamos a ver que final saqué Que salida, oh bien Oh dear No creo que se pueda conseguir la otra Así que vamos a continuar Primero con esto Wow, bullet bills Oh wow, que carajos me pasa Bueno, pues ya que Ah, crap Crap, crap, crap No 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 Ven aquí, a donde vas Muere Me acuerdo que necesitaba este trolazo Ah, que hice Ajá Vamos a ver Oh bien, si es aquí Más desde aquí Pum Oh bien, lo sabía Wow Vieron eso Yo si What the fuck Bien, saqué el green switch palace La madre Creo que tengo que mantenerlo con vida Vamos a ver Wow Venga No, no, no Yo quiero la otra Quiero todas las monedas Soy un avaro Dame Oh fuck Ay, estoy empezando mal Ay, estoy empezando mal